¿Cómo te escuchamos? Muchas gracias. Nos vinimos hasta la esplanada de la Intendencia porque acá se está desarrollando la Feria de Emprendedores y les voy a mostrar un poquito todo lo que pueden encontrar por acá. Así que le voy a pedir a Pablo que me acompañe y vamos a hacer una recorrida. Y además ahora se viene el Día del Niño. Así que muchos seguramente van a estar buscando regalitos. Miren lo que nos encontramos acá, todo hecho a mano. Le voy a preguntar a esta señora, mírenla, ¿con qué dedicación? ¿Cómo se llama usted? Estoy haciendo... Me estoy haciendo a mí cuando era joven. ¿Cómo te llamás? Marta. Marta, todo lo que hay acá es todo hecho por vos. Todo y los ahumos también hechos por mí. Los ahumos que son para la limpieza. Me encantan, me encantan. Y además tengo las amopas, los... Los llaveros. Todo. Tengo zonajeros. Bueno, tengo mercado pago, transferencia bancaria, merlina, las máquinas de coser costurero que son exclusivas y los bolsos. Las máquinas de coser adentro tienen tijera, todos los implementos de costura. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo al piso. Muchas gracias. Bueno, una genia, pero mírenla, ahí está tejiendo crochet con toda la dedicación. Voy a seguir por acá, le voy a pedir a Pablo que me siga. Voy a saludar acá. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas vos? Anabel. Anabel, contanos un poquito qué podemos encontrar acá. ¿De todo tenés? Bueno, acá vas a encontrar cajas elaboradas en cartón de dos milímetros, personalizadas, o sea, para todo tipo de ocasión. Libretas, post-it, así que papelería creativa. Están de 10 a 18 horas. ¿Cómo viene el movimiento, el flujo de gente? Bueno, ahora apenas acaban de abrir, sí, entonces, pero por lo general se mueve bien acá en estas ferias. Muchas gracias. A la hora. Bueno, ahí teníamos algunas opciones. Hoy ya estuve antes, porque vine de temprano, yo llegué antes, y ya estuve haciendo algunas compritas. ¿Vieron cómo soy yo? Aprovecho el móvil y hago una comprita. Estuve viendo porque hay de todo para ver. Por ejemplo, joyas. Así que me voy a venir para acá a saludar a mi amiga, que ya me estuvo mostrando todas las piedritas que hay. ¿Cómo te va, todo bien? Bien, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar por acá? Bueno, yo hago todo joyería de plata, con piedras naturales, perlas de río, y bueno, es todo hecho a mano. Voy jugando con texturas, jugando con diferentes formas, y pueden encontrar eso. Además, también se hacen trabajos personalizados. Personalizados y a medida. Bueno, ¿cómo viene el movimiento de gente? Con toda la energía, ¿no? Para empezar muy bien el lunes y con toda la onda. ¿Cuál es la importancia para ustedes, los emprendedores, de este tipo de ferias para poder dar a conocer su trabajo? Son súper importantes porque es una manera de, bueno, conocer nuevos clientes, que las personas vean tu trabajo, y también así, bueno, ir creciendo porque vas viendo lo que buscan las personas, qué tendencia se va siguiendo. ¿Cuál es el significado, por ejemplo, de estas piedritas chiquitas? Los puntos de luz, bueno, se usan como más estéticamente para dar un brillo, ¿no?, a la figura, ¿no?, como las perlas, son cosas que hacen realzar la luz de la propia persona. Muchas gracias. No, de nada, gracias. Eso, para Luz Rodríguez, acá hay un montón de piedritas energéticas, se puede venir, darse una vueltita y llevarse. Yo me voy a llevar unas turmalinas, me voy a llevar unas cuantas, ¿viste?, que siempre hay que tener, que son para protección de energías. ¿Cómo anda, todo bien? Buenos días, ¿qué tal? Todo bien. Bueno, contanos con qué me encuentro acá, un montón de carteras. Todo cuero, todo cuero 100%, carteras, distintos modelos, riñoneras, tenés materas, hay gorras, hay pantuflas. Tenés de todo, para todos. Hay alfombritas, hay delantales, tabla para picar carne, de todo. Completito. Todo. ¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo viene el movimiento? ¿La gente se prende a visitarlo? Sí, siempre, en cada feria. Muchas gracias. Seguimos recorriendo opciones. Miren acá, qué precioso. ¿Cómo anda, cómo se llama? Alejandra, buen día, ¿qué tal? De Nudos de Ale. Alejandra, vení, acercate un poquito, te voy a pedir, y estamos en vivo para desayunos informales. Contanos sobre este trabajo. Bueno, esto se llama Micro Macramé. Es un trabajo que se realiza, este, realizando pequeños nudos. Y, bueno, para festejar el Día del Niño, nos decidimos hacer esto este año. Y después tenemos el clásico Macramé, en todo lo que son fanales, portamacetas, almohadones, todo, portacortinas. Exacto. Nos dedicamos a Macramé ya hace seis años, y, bueno, nos gusta poder compartir lo que sabemos hacer con el público. ¿Cómo viene el movimiento? Bien, por ahora, este, recién hoy arrancamos, este, esperamos que tengamos un buen marco de público, este, y ya en otras ferias hemos tenido mucho éxito. ¿Es importante este tipo de ferias para los emprendedores, aparte en el centro de la ciudad, para que todos puedan, este, visitarlos? Es muy importante sentirnos apoyados por la comuna, por la unidad MIPES. Es precioso, es muy lindo, porque aparte se arma un grupo de gente trabajadora que nos apoyamos entre todos. Muchas gracias. Que pasen muy bien, gracias. Bueno, ahí teníamos otra de las opciones de las cosas que podemos encontrar por acá, por la esplanada de la Intendencia. O sea, sigo para acá, para este lado, y me encuentro con otra opción. Podría saludar acá a mi amiga. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buen día. Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo te llamás? Paola. Paola, contame, bueno, ya veo velitas, aromas. ¿Qué tenés? Velas de soja, de varias fragancias, velas de miel por este lado, difusores de varilla, que es ambiente. Por acá, aromatizadores textiles, tenemos para autos, también hago un poquito de resina. Bueno, un poco de todo. ¿Cómo es el tema de las velas de miel? Porque ya sé que no son cualquier día que se prenden. Contanos todo. Bueno, se prenden el 11 y el 22 de cada mes. Es para la abundancia. Bueno, nada, la tenés que prender y dejar que se apague. Me quiero llevar un container de velas de miel. O sea, vos decís que prendo el 11 y el 22 y la abundancia llega a mí. Bueno, eso sí, hay que creer y tener confianza que sí será. Bueno, por ejemplo, ¿a cuánto sale esta velita? Bueno, tenemos tres precios. Estas salen 55, 60 y las chiquitas 40. Después pueden llevar latitas que traen 12 para medio año y también con el portabela de resina. Me encanta. Bueno, creo que me voy a llevar unas latitas así. Bienvenida a la abundancia. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que pasen bien. Bueno, y ahora voy a seguir recorriendo. Bueno, mira, acá tenemos a... En el momento, en vivo, está elaborando esta amiga. ¿Cómo andas, Todia? Bien, bien. Buen día. Bueno, ¿qué estás tejiendo? Una maceta para hacer... Una macetita para hacer una flor eterna, se le llaman. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar por acá? Por ejemplo, ¿cuánto sale? Una galletas, 700. ¿Cómo viene el movimiento? ¿Bien? ¿Cuánta gente se espera que venga? Ah, esperemos que bastante. Creo que recién, recién vamos... Recién están empezando. Sí, sí, hace mucho frío, entonces hay que esperar el astro que salga y que se anime la gente a venir. Bueno, y acá tenemos varias opciones porque estamos en el mes de la niñez, así que tenés un montón de opciones. Vamos a mostrar por acá, por ejemplo. Esto me encanta. ¿Cuánto sale? Ahí dice, mira. A ver. Creo que sale... ¿Cuánto se va a ver? 600. ¿Es una jirafa? Sí, es una jirafa. ¿Lo cortes vos? Sí, 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 sí. Bueno, sí. Muchas gracias. No, a ustedes, que pasen bien, gracias. Bueno, ahí tenemos un montón de opciones, algunas de las cosas que se pueden encontrar por acá, por esta feria de emprendedores, que hay en la esplanada de la Intendencia, de 10 a 18 horas hasta el 16 de agosto están. Divino, Nadia, me encanta. Una velita de miel nos podría traer a Nadia para la abundante. Te llevo para todas. Te llevo para todas. Ahí va. Olvídense. Ayer había que prender. Ya me encargué un container. Ayer había. Los 11 y los 22. Hay que prender una velita de miel. Bueno, para el 22 estamos ahí al firme. Estamos a tiempo. Vendemos todo, vela de miel. Y creo que va muy interesante, muchas cosas, te va a hacer un giro para que gastes. Te llevo. ¿Qué logramos con la velita de miel? Me parece dudoso lo del giro, pero yo le regalo una velita de abundancia. Es lo que necesitamos. Claro. Sí, siempre viene bien. Bárbaro. Voy a Nadia. Voy a Nadia. Voy con la velita. Dale. Chao. Chao.